muy buenas tetes y lindas solita sol venga y bienvenidos de nuevo mi canal estamos aquí en serio sin dominación y qué cojones qué velocidad oh my god esto es fast bonus jajajaja madre mía pero qué qué cojones joder qué bugazo es que yo decía mi equipo iba perdiendo por 11 puntos de nada pero ¿sabéis qué ha pasado? ¿os han adducido?